Y así es como se ve el amor Cuatro patitas, dos ovejitas Y así es como se ve el amor Cuatro patitas, dos ovejitas Y así es como se ve el amor Cuatro patitas, dos ovejitas Cuatro patitas, dos ovejitas Cuatro patitas, dos ovejitas, cuatro patitas, dos ovejitas, cuatro patitas, dos ovejitas. ¡Suscríbete al canal!